Hola, soy Carlos Garaguch, responsable del servicio post-venta. Vamos a mostraros el proceso de instalación de la máquina. Una vez sacada la máquina de la caja, lo primero que debemos hacer es quitar el fril protector. En el interior de la máquina nos encontramos con el kit de instalación. Compuesto por el manual de usuario, las patas, la pala, la manguera de entrada de agua, junto con su junta filtro y el tubo de desagüe. Debemos colocar las patas en la máquina. Como veis, es un procedimiento muy sencillo. Solo debemos enroscarlas. Ahora instalaremos la manguera de entrada de agua, junto con la junta filtro y el tubo de desagüe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un pedazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último abrimos el grifo, conectamos la máquina a la red eléctrica y encendemos el interruptor. Y con esto la máquina está lista para producir hielo.